ah ya de cerrar toda la sala Ah, sí, sí Eh, normal Vamos a hacer dos Invitar amigos Aquí está mi amigo Baty jugando Sonos de forest y en este ¿Llegó la invitación? Ya Pero también estamos muertos Dejé aprender todas las cosas Para que te quedemos más bien ¿Vas a ver cómo? Y yo quiero ir a este Ya Se ve bien el medio De verdad Sí, pero Comenzamos ¿Cuándo? Cuando cae Ahí está Cacha Puedes llevar hasta dos leños al mismo tiempo Y todo Para que se pare Obrigo una almohada de hueso Con hueso Sí, pues Estoy cargando, ¿no? Estoy yo ahí en Estoy cargando Yo entaba con ellos Ahí en el bol No es que nos diga Vos viste que queremos pasar Queremos pasar Desapercibidos ¿Qué cosa más? Ahí también Nos hay ya O parte a la bomba Sí Y con Del pico Oye Hay gente que vive juntas Y se caga Así que No me hicieron eso Javier Sí, ahí estamos ¿De ahí parte o no? ¿De ahí parte o no? ¿De la cinemática o no? ¿De la cinemática o no? ¿Cuándo está? ¿Ah, sí? Transmitir en grupo Ahí va Guau, la tecnología ha llegado tan lejos ¿Quién quiere ser fumo? ¿Quién quiere ser hombre o quiere ser mujer? Yo voy a ser una vieja Digo, soy yo Soy yo Cálera, cállete Cálera, cállete Cálera, cállete Cálera, que estamos muriendo Cállate Cálera, cállate Estamos cayendo en el avión Cálera, cállate Si hermano, yo puse mujer Ah chuche, yo vine a buscar la vieja Ay yo la puse nomas, yo pensé que estaba diciendo mi madre Jajaja, yo dije, sabes, chulo la vieja le escándose como Uuuu hermano, uuuu conche de tu madre, masticuleado Uuuu No, conche de tu madre me van a matar Ay como que con el monitor curvo siento que me están pegando a mi No habéis visto a Kobe y Brian No habéis visto a Kobe Si amigo Que rarito este foco, tío que entra ahí Tío, ¿cómo comer? Si te morí en el foco, te morí en la vieja Ay, el mal ha estado ¿Cómo se van a morir ahí? Tío, en la nieve Ay, se están muriendo, esto es bueno aquí Ahora sí Ay, ahora es en los tic tac de todo Ay, me ganaron un cachazo Ay, hermano, se lo reventaron los oídos Por favor Le voy a bajar a los gráficos, se me está yendo el correllero Si hermano, lo que te dije, buen Yo lo tengo muy bajo y se ve bacán, buen Ay, descuchan Ay, eh, si Ah, lo tal, tome Oh hermano, Kelvins Kelvins se le... Se le... Ahí estoy, mira, ahí estoy Mira, mira, acá, de todos lados, wey, no Oye, ¿qué es mi amigo Kelvins? Lo rescate ¿Me escucháis? Sí, pero es que necesito cambiar cosas, wey No puedo... ¿Por qué eres negro? ¿Soy negro? Bastia, eso no como... ¿Qué? ¿Soy negro? ¿Qué? ¿Qué? Me dijo el rey No, me estoy comiendo una barrita Estudia No, no No, no No, no, ¿qué dice? No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no A ver, ¿por qué se te ve raro? ¿Qué encontrá ahí? Como que se pega unos tiroles ¿Cuando girai la cámara? Sí Ya, tenéis que desactivar, mirá, no es de opciones ¿Cuando girai la cámara? Opciones, gráficos Si, en el gráfico En características Hay una parte que dice desenfoque de movimiento Ahí tenéis que desactivar eso ¿Qué? ¿Qué se pega tirón es? Si me ha cerrado ese cuarto primero, es un persona y después ¿Me veía, no? ¿Yo como soy? A ver, ¿me podés mirar para el menú de stream? Ahí ¿Caucásico? Ya Oye, recoge cositas de las maletas Oye, este es mi amigo Kelvin Mira ¿Puedes darle opciones o no? ¿A Kelvin? Sí, creo que sí Coge objeto Sí Dice Coge Sígueme Construye Queda que toma Dile que recoja, weá Dile que recoja, weá Coge el objeto Despeja, toma el de que te construye Consigue Pero es que caímos en la nieve, po weá ¿No hay que moverlo, no? No podemos Palos y... Deja que ir Jajaja Quién lo mandaste hacer? Para recoger palo Packé, hill, cayoc En ese cuadro ¿Quién está? ¿No? Cuéntame Sergio ¿Él nomás? Había escuchado otra voz Sí, ese es nuestro... Inconscionado Un inconsciente que habla con eso ¿Qué hay que hacer? Fume ¿El inventario se lo imparte? O una... Depende, pues a ver ¿Qué tienes tu inventario? ¿Recoge eso? ¿Qué tienes tu inventario? Espérate, weón No, ya lo recogí ¿Veis la ahí o no? El de inventario Espérate ¿Esto lo recogiste entonces? No sé, hermano A ver, vamos a... Hay un maletín Ese ya lo vi Ya, pues, pero hay cosas, weón Ese ya lo recogí, weón Ah, entonces no se comparte, porque yo todavía no hay Ya, a ver, algo dentro del helicóptero todavía no hay ¡Oh, hay un buen aplastado! Pon un objeto sobre la escatilla para abrirla Pues hay un buen aplastado, weón Oye, pero... Oye, pero... A mí me se rendí por tres Sí, pero ese es nuestro subconsciente ¿Y por qué no está jugando? Porque cree que estudiarle es hacer el libro de algo Está estudiando Ah, mira, podemos cambiar unas cosas Ah, mira, podemos cambiar unas cosas Un libro de supervivencia Mira, le puedo apretarla ahí Dice... Dice, abre el paquete de emergencia situada en tu inventario ¿Cuál es el paquete de emergencia? Ahí es un paquete de emergencia, weón Tiene un... ¿Ya? Es como un ziploc Sí Le tienes que abrir aquí ¿Ya ven? Aquí hay un hacha Un GPS Y... Oh, la webuena Te veo moviéndolo en tu mano, weón ¿No es ahí? ¿Qué va con chico? ¿Qué va con chico? Uh... ¿Si se puede pelear? No, pues culiado ¿Querís que uno muere al principio de la serie, weón? Mira, weón Como me dejaste, culiado ¿Querís pelear con chico? ¿Querís pelear con chico? ¿Puedes abrir tu mochila, weón? ¿Puedes abrir tu mochila, weón? ¿Puedes abrir tu mochila, weón? No, weón Está aquí, está Michael Eso está aquí, weón Ah, no es como para darte cosas, weón Sí, pues es para que le intercambiemos cosas Ya, no, weón Ya, no, weón Ya, no, weón Ya, no, weón El sender ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Ten cuidado, weón Aprende los fundamentos de la construcción Un palo y una palpa, así una tienda Mira, maravilloso Vamos a la guerra Ya sabemos todo Sí, pero estamos terrible mal aquí, weón Ya, pero tirémonos para abajo, weón Mira, se va a dejar de ir para esto, mira ¿Y recogiste todo? Sí, yo recogí todo A no ser que haya algo para allá, así como para abajo No, no hay nada Debe tener los mismos brazos, creo ¿Cuánto? Quiero mucho, quito 15 Golpe el palo, weón Uy, esa ha sido un palo, weón Ah, puedo... Puedo... Puedo prender el palo y ese... Hola, weón Ya, pero bajemos, po Dile que nos siga mejor Calvin, ven Hay que... Hay que... Hay que cuidarlo, weón Calvin Sígueme Creo que los palos sí Sígueme Ah, se le rentaron los tímpanos Por esa wea, no Cucha, acaba de cachar ¿Cómo se vi? Pues mira la oreja, po Ah, está para cagar ¿Te lo pidearon? Hubimos un accidente, no hay ese helicóptero Ya, vamos Nos sacamos la cucha Aranda, weón ¿Le dijiste que te siga? Sí, sí, le dije No te pesca Ah, sí, ahí está ¿Pero el qué? Un NPC Yo soy el jefe de esta wea Ese soy yo Ese soy yo Ah, ese es el Lucas Ejejeje Ejejeje Vamos Lucas, ya, te voy a ver Lucas, vamos Mira, 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 mira Está siguiendo el... Igual de weón que yo Ejejeje Estabas en Lucas O gauge ya abajo, evil Pero allah hacemos unas carpas Estoy cansado ¿Ves ver como camina el Lucas? Ejejeje... ... caminas como cagado O sea, con el presidente cualquiera se cagaría Equipo del rastreador, ¿qué ves usando la M? ¿La qué? La M ¿Por qué hay que buscar? Mira, me dice que... Ya, vamos... Mira... Dice... Yo leí algo de que hay que buscar el equipo de... Ya, reunión Vamos a bajar Vamos a hacer una carpa para pasar la noche Y después vamos a ir a buscar al equipo de... ¿Estamos? Vamos, vamos No hay bloque No hay bloque ¿Tendremos daño por caída? Creo que sí, ¿cierto? A ver... Yo creo que sí Yo te arrogo Y si nos tiramos, Luca se tirará conmigo Por lo que había visto en línea, pero es terrible Tienes que ir como super lento Tienes que ir literal tomado de la mano Ojalá no se le mueva Ojalá no se le mueva Estamos haciendo trekking Se va a atropellar todo abajo, mira, se volvió corriendo Luca, ve Se fue corriendo, ve Oh, tan loca, güey Ah, ya, déjalo que se pierda nada más, güey Déjalo ¿Qué le pasa, mira? Mira corriendo, ve Oh, un salto Un backpick Quiere bajar por ahí el Luca Ves, vamos Luca, ve, güey Se ha perdido de nuevo, güey Ah, ¿dónde estás? Aquí estoy, güey, anda encima Que le pegamos en el chat se lo llevamos Arrastrémoslo Estamos a arrastrar Como es de la espada No, 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 no Ah, bajemos nomás Si se pierde, se pierde el culiabón Pero no, no, no Si Ya lo mismo, ya me aburrió el culiabón No es pa' que a mi otro ¿Dónde estás la mierda de tu huevo? Y aquí llegamos Son de Silvestre, mira Ya se la veo Como ves, corre caleta Iba flotando Oh, de veras, güey Ah, no, te calles Joder Aló, ahí se ¿Dónde vas? No lo puedo silbar nada, güey ¿Puedo escuchar como pueda? Si Mira, por yun machaco Pero, güey Ve en baca Le va a llegar igual Hay una baza mejor tu, güey Chist, y Yunumi Unido por aquí ¿Isto? Se pierde el conmigo Lo vertil rique Claro, m bro Vuelta Otra peor Esto no podías terminar tu, güey Moira Esto no podías terminar tu, güey Se partió el botón Eso no es dolor ¿Todo aquí hemos perdido? Si No se me hace No hay misiones Oh, concha de madre Ahí va a ir corriendo Mira Es loca Viene corriendo Ahí llegó Buena, concha de madre Que no te van a poder bajar Ahora anda siguiendo weanes Que se tiran por los ricos Ah, que wea No es veneno Ah, que pasa Está por la... Voy a poner una espina Ya, llegamos a la premisa Que tal Seguimos Se escucha Se escucha Voy a bajar un poquito el sonido No tengo el cuarto ¿Qué vamos con la M? Viene una wea ahí Viene una wea ahí ¿Dónde? Sergio, güey Si, se lo veo Se subió el árbol Concha de tu madre Esta wea está más prigida ¿Estás saltando el árbol? ¿Dónde? ¿Dónde, güey? ¿Dónde está, güey? Mira, mira, concha de tu madre Viene pa' acá Dile que pelee Pégale, güey Pégale, güey No perdí este, güey No perdí este, güey Es lo que eléctrido Ay, ya, se va a haber ido el moro ¿Puede ver? Jejejeje Ya, eh... ¿Pas que morrí abajo, no? Aquí está, aquí está Ya, chumel ¿Dónde está? Uh, hermano No te quedan muy bien, güey Uh, conchito madre Se mete en la rama Ah, ah Se mueve muy rico Se mueve muy rico Se mueve muy rico Ahí está Ahí, pégale, pégale, güey Chulú, dale, güey Ah, la es medio puesta Lo malo es que esta guay tiene daño a mí, güey Ya, déjala ahí, si yo sabía Se puede, no puedo acusar Vamos, vamos al río abajo Hay que pasar una piedra grande ¿Por qué no se ha ido? Porque, ¿por qué está la M? Ahí viene Ah, refugio Vamos para allá Ya, bajemos, güey Está de mente porque el culado quizás no... No, pero ya sabemos que llega, güey Cuidado, ahí viene, sigue, ahí viene, ahí viene Conchito madre, güey Te lo maté ¡No! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Mira Conchito madre, tengo este guán aquí! Aquí lo veía, ahí va ¡Ah, no! ¡Oh! Me mataste, güey Me mataste ¿Y dónde apareciste? Ah, no estoy ¿Dónde estoy? Me mataste, güey ¿Y dónde apareciste? Uff, apareciste a la concha de tu madre allá, mira Estoy como en un campamento, güey ¿Cómo no apareciste la mierda? Estoy en un campamento, güey Estoy como en... Como amarrado, güey ¿Cómo no apareciste la mierda? Esto es lo mismo Esto es lo mismo Esto es lo mismo Perdí mi casa Ah, no, aquí está mi mochila Ah, aquí está mi mochila Ya Yo soy la Yo soy la G, ¿cierto? Y el loco Juliaba corriendo para allá donde estáis vos Si, soy la G, parece que es por el nombre Y como los dos weones tienen la G Oye, el Lucas va para donde vi No, si está contigo el Lucas No, weón, vamos, vamos Ah, vine para acá, vine para acá Pero aquí había un campamento ahí en altas cosas Voy para donde estés Ya Voy corriendo para allá también Ah, digo, Lucas Lucas, ven, sí Ah, estoy nadando en el chile Me sigue a mí, pú No, pues si vuelves a este No, pues si vuelves a este el último Quédate siquiera No, weón Hay, hay loros Está difícil de jugar Está ahí al otro lado del cerdo No, tranqui, tranqui, se va a ir carándolo Te sé con Voy en pallarillo, pí Vaya que va a ir pa allá, mu Aqui estáis Aqui abajo Aqui estoy Aqui estoy ¿Pero dónde? Vamos al punto verde No, sin exclamación Aquí el rosado que está Ah, ya el marav Mira Chao ¿Cómo me puedo? Puta, no Se me podía colocar En acceso rápido, güey Porque para pelear me tengo que colocar En la mano Todavía no he hecho como infección eso, güey No tiene como Un acceso rápido Ay, mi vida, de nuevo Tengo que caer Sí, horse is not responding Ah, es que debe estar conectado con el 5 Pero si la cambio Pero reconecta, ¿eh? Sí, todavía no hay nada como Que por último Como la casita Ya, pero No se me pasa Uh, un cuchito muero Yo miro, ahora mío te lo daña Mira Ahora no daña Pero no me pique Pero no me pique Ah, pero para que te cruzaba el phone Te quería mirar también ¿Y el Kevin? Anda el Lucas Anda, la escucha el Lucas Te escucho un ¿Un pedido? Un cuchito, ¿eh? ¿Pero ya más atrás, entonces? Tengo apagado Aquí, mira Se intensificó ¿Verdad? Ya terminé ¿Me esperaron? Ah, aquí sí Descárgalo Si empezamos ¿Qué es? ¿Uno se puede unir cuando quiera Si me lo descargo? ¿O qué? Ah, ya, ¿cómo funciona eso? Sí, ¿qué parece, no? Esto Tenemos que invitar Ah, me acuerdo Me he comido un catolate La mierda La mierda Me he comido un catolate, güey Una botella de vodka Una cuerda ¿Y qué más hay? No, esto no es Pero aquí suena algo Sí Pero entendemos que Sí Pero entendemos que Quizás no tenemos que recargar Vale Quizás para que no nos queme Sale el hacha, güey ¿Por qué no hay acceso rápido? ¡Ah, conchetumar! Yo no sé qué era, güey ¿Qué te pasó? ¡Ah! Spoilers que llegaron demasiado Ah, hay que cortar la cuerda, quizás, güey Spoilers que llegaron demasiado ¡Ahí te! ¿No saltamos? ¿Se puede seguir? ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te! Sergio ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te! Generalmente... ¿Tú cuántas veces comías al día? ¿El día? ¿El día? ¿El día normal? ¿Como? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y hay comidas grandes o pequeñas? ¿Récordes? ¿Cómo? ¿Cómo? Depende, o sea... ¿Desayuno? ¿Almuerzo? ¿O se cena? ¡Ah, cenay! Yo depende si estoy en la casa o en el colección O sea, a mí no me pregunto pero... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! A veces no desayuno igual, güey, porque me levanto No, yo nunca desayuno, güey Tomo agua ¿Tomo una galleta? ¿Algo así como para meterme algo en la olla? Mira, la güey casi mi mamá que deja como frutos secos, deja como maní, almendra, nuece y güey así en frasco y yo de repente así como... Saco un puñado y como, antes de salir Sí, casi lo mismo, como para sacarse el ayuno, ¿no? Pero... Comerán... Y después allá en el duok, no sé, me compro un café y una de más No sé, tu desayuno como... ¿O a qué? No Pero yo no desayuno, ¿no? Desayuno como a las doce Jajaja Una de las güeyes que hoy día he comido como tres veces, pero... Tres almuerzos Yo he tenido caleta de hambre hoy día Hoy día fue nadar Ah, es que si... Si hiciste una güeya de ejercicio pesado No, y el profe me mató, güey Nadé como... Mil... Mil ochocientos metros Ya... Por eso, pues, bueno Y yo guardé el centavo, güey Lo que... Lo que... Lo que... Una de las cosas que no me gusta de ir a nadar Es que... Los días siguientes, estoy terrible de resfriado Una de las cosas que no me gusta de ir a nadar Es que... Es que... Los días siguientes, estoy terrible de resfriado Después de nadar Yo... Yo cacho que me voy a cortar el pelo, para que se me... Se quema... Más... Más rápido Tiene que ser un... Está húmedo mucho rato Ajá Tiene que ser un... Tiene que ser un... Se me haya hueyanado el... El disc, por igual Lo que vaya a jugar al fin No sé cuantas semanas han descartar En principio En... ¿En el crisis o un viejo? Soy un viejo Sí, ¿es mi mamá? Voy a dijeron por un niño Cállete No calles Qué me dijeron puta, o Puntos ellos salió ¡Ahh! ¿Qué siempre me dice? ¡Pamirá a la dieta! Después vamos a hacer unas poletas con esa frase AY PAMU ¡Luca! ¿No queréis jugar algo más rápido? ¿No queréis jugar al laberinto? ¿Lo queréis rejugar? No, pero no al laberinto, al otro, al speedrun ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese speedrun? The backrooms Déjame decirte No, no, no No, no ¿Qué pasó? No No sé cómo cuidarte, pero Basta que crea lo que es por ahí Con otra persona más Y como que tienen que ir como Haciendo por ejemplo Parque o cosas así, así súper brígidas Y de Es como otra cosa Y después tiene que bajar como jefe, súper... Un robot No, macho ¿Ya? ¿Cómo se llama? Backrooms Backrooms Bueno, si no lo descargamos la web, si no lo está interesado The backrooms ¿Y tú lo tenéis descargado aquí? El antiguo El antiguo sí, pero que ahora hay más mapas Ah, ya es, metámonos a nuestro Steam Perdóname, ni terminamos los mapas Pues eso, pero metámonos a nuestro Steam Pues estamos hablando del Backrooms Pues estamos hablando del Backrooms No del... No del... No del... No del... Estamos hablando del... Del payaso O sea del payaso Voy a tirar... Un... Sí, ahí está De hecho Hay un comando, Javida Que si ponís Sin exclamación Dice Y ponís tu mensaje Se le envuelta Si comentáis en el chat Eh... Exclamación Dice Y escribí Se va a escuchar en el... ¿Cómo? No fui... No fui claro Pero todo justo Así como está ahí escribiendo En el Twitch Hay una ventana que sirve para escribir en el Twitch Si le das click Y escribes exclamación Si el comando dice Ah, ya Esa parte ya No, po Es... Exclamación dice Espacio Y lo que tú quieras escribir Y te lo tenés que... JW Viera dice Hola BASTIAN Eso fue el bot de Twitch El que hablabas A ver Steam Verde Los juegos El backroom Ah, no Dentro del backroom Así se llama Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hablo Schuh ¿El escape? ¿Cómo el escape? no sé cuál es el skate de background, no sé cómo es, es parecido oye, pero si lo jugaron en multiplayer, van a dar cuánto al tiro, cuál de los dos jugaron no, 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 si, nosotros jugamos en Inside, pero el otro es Escape, quizás mejor jugamos Escape porque no lo hemos jugado, así nos llevamos nosotros también a sorpresa JW Viera dice, juegue en balo, apre doble manos yo también hermano, así que no te preocupes ah, culiao no, me refiero a horrible en el buen sentido ay, por qué eso no grabas así de este tiempo ¿cuál es el Escape de Backroom entonces? el Escape de Backrooms ¿de Bardock? ya, Lucas, te voy a mandar el link del Steam para que lo descarguéis directo guiño, guiño ¿eso duró el de Forest? es que es muy pesado para que lo juegue Lucas, cuando lo tengamos jugamos los 3 son 50 GB ah, no, son 14 nomás son 14 pero yo quería jugar Genshin ahora ya, me voy a jugar esta buena, porque nos salimos de toda la mierda y el Genshin tengo que sacar el nuevo semanal, antes de que se termine el domingo ahora mismo yo voy a sacar la... esa hueá... no, esa... pero mañana quería farmear los artefactos para las nuevas armas que saqué, hueón Todas las armas que saqué Me da raro cuando Lucas se pone así hermano Esto lo juro, me da nada de garros O sea, a combo Me falta una imagen de... Espera Fue en una de los, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué no te escuchas? Venga, con guarro, la jale Los chinchones Ahora sí me dirán gay No va a dar aquí Me aburrido Para ti Para ti Para ti Mientras estamos conversando No, el chinchillo que veo eso me va a borrer, cachal Tienes que manejarlo, llame la atención Que coloco un gameplay de Subwizard No, pero ¿Quién consume más? Mira ¿Cómo en los Tik Tok? Pone los más recensos, pero... ¿Qué cosa? Pone lo mismo que está disponiendo en delante, pero que... Mira Lo que podía hacer poner esa guay del logo de DVD One rebotando Oh, sí, güey A ver si es Ah, la tala ¿Qué te lo pasas? Ah Oye, qué ordinaria ¿Qué dices eso? ¿Cuántos años tienes? Mi papá es que ponía un video, no una foto Eso, eso mismo, eso mismo Si no tienes 18, no puedes ir para las dos pastas ¿Qué rota? ¿Qué rota? ¿Qué rota? ¿Qué rota? ¿Qué rota? ¿Qué rota? Sí Mira como tengo eh Mira Ah, pero son 10 horas, po No veo Ah, pero veo un enlace ¿Ya está sonando? No, así que no tengo que estar nadie se transmitiendo ¿Y quién es Polesia? ¿Voy es Polesia? ¿Debes operar su cerebro? Como que tengo así como... ¿Su bomba? Sí Y sé que puedes hacer Fuente multimedia Vártido, o sea, luego lo estáis descargando, ¿no? Ajá Ahora estamos haciendo el sorteo Sí, puta Rellene Oh, pero es que esto no... No sé cómo colocar el enlace Ay, qué sabía, pu Sí, pero no, es para un HTT No te veo como que lo abrazaras No Lo hiciste ¿Está entiendo? ¿Escuchó? Déjame Los cuchos son un error Mi tío es desde un error Y tu novio también Tu novio está listo ¿Listo? ¿Listo? ¿Está listo para volver? Sí, desde luego ¿Tú? 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 en el gimnasio, se me escapa un chorrito de pipí, no sé qué hacer. Tranquila, Lucía, esto que te pasa es bastante frecuente. ¿Qué es lo que te pasa si te tiene esperanza? ¿Tengo que parar el YouTube de Nueva? ¿Qué es lo que te pasa si 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 te pasa. Claro, como sabes, tienes la norma metastático etapa 4. Tenemos varias cirugías y procedimientos planeados las próximas semanas. Hay evidencia de metástasis en tu hígado, así que en una de esas cirugías, la doctora Vena y yo, Alex, te parezco. También llamamos a la doctora Parker de obstetricia para que recolecte cuantos óculos sanos puedan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué culpa? ¿Qué? Mira. Mira. ¿Ya terminaron? Me dejó, pero de una pasión. No, pero mira. Ola fue una mala. ¿Pero será real? No. Yo creo que no. La verdad. No tiene pinta. Responden ahora al de mí. Bienvenidos al pabellón. Sí. Ya ven. Ya ven. Gracias. En serio, no se queden ahí viendo de mientras que estoy nerviosa. Salgan de aquí. Hasta el barrio. Sí. Gracias. Adiós. Yo creo que es de música de payaso. Pará. ¿Tienes alguna duda o inquietud? ¿Quieres hablar conmigo antes de hablar conmigo? Pero antes de mantener el oriente frontal y supera. ¿Tú tú 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 tú? ¿Tú tú 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 tú? ¿Tú tú 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 tú? No. La atiendo a una ansiedad. ¿Esto es tú? ¿No te confesas? ¿Qué sí? No te confesas. No hay mucho que hacer con ello, antes de van a despedirse. Se refiere a despedirlos ahora, o dentro de las próximas 24 horas, es decir, de cuánto tiempo estamos hablando. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de audio? De hecho, yo tengo todo esta noche, reuniones a mi mañana, así que, ¿de qué voy a ir antes de mañana? ¿Qué pasa? 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 Tu, 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 tu... lobo de dvd pues la música es que no puedo bienvenido a una noticia de la serie de videotopers no se da de fondo del voto no sé ya no no sé a a a a a a a a a Ya está bien. Oye, Bati y Douglas todos los ahí ¿Cuándo empieza la web a las 40 horas? Tienen de aquí a 5 años Pero para que empiece la primera, wea, tienen que bajar una hora, ¿no? De aquí a fin de año Le pueden bajar una hora El próximo año tiene que bajar dos horas Y el que le sigue son dos horas Ya hasta llegar a cinco horas Pero ahí es negociable, o sea ¿Queréis que le bajen la hora o te pasen horas a días de vacaciones? ¿Cómo? La hora acumulada que tengas Como que te deben pasar a vacaciones O así entendí yo Pero ahí no hay como... O creo que aparte te daban más... Más vacaciones ¿No sería mejor pasar la hora de vacaciones? Ok, Cristo ¿Cómo? Uy, ¿de qué? Y si la pasan como a horas normales En teoría trabajar una hora menos al día O un día de la semana salí cinco horas antes Yo prefiero esa buena Más que ahí es a negociar con el empleador y cómo lo adapten Porque va a ser una hora menos en el primer año Después de horas menos Y eso hay que ver a quiénes le afectan A qué tipo de contrato Por ejemplo, a mí no me afecta Porque yo estoy por artículo 22 Porque yo no trabajo Yo se supone que cuando me necesiten tengo que estar Si Mi papá se supone que trabaja por Por vueltas Por vueltas ¿Por boletas? Por vueltas No, por vueltas Por vueltas Trabajada en camiones Así que... Ah, no como... Pero igual en teoría lo aplica Porque tiene un horario como legal O sea, como que... No creo que no es legal eso Como... Que hay algunos camioneros que los dejan manejar hasta la once, ¿no? Si Conce Pero no sé cómo da Si es por vueltas Es lo mismo Pues es artículo 22 O sea... Si no... Si no termina su actividad No... No le corresponde No sé cómo será el... El tipo O así Oh, Juan Ahora que me decís no corresponde, Juan Recuerde que... Como hacemos Medio mes, Juan Me dijeron Oye, hay... Hay becas por... Comuna por municipalidad Anda a ver si seleccionáis Si... Alcanzaba todos los requisitos Menos edad, Juan Eh... Como hasta los... 24 años Muy viejo, Juan Muy viejo, Juan Muy viejo, Juan Muy viejo, Juan Si... Qué preguntar Pues el Lucas tiene como... Dije hasta los 24 años El Lucas tiene como... El Lucas tiene 35 años, Juan Muy... Muy joven, Juan, sorry No sé... De repente... No sé... No sé... De repente... Aquí hay un... M.2 de 512 gigas... A ver... Lucas... Chao... Muchos... Muchos tuvieron colecciones reales Lo peor que te hicimos es... Un... ¿Cuánto les falta? Ustedes De qué? Como dos Ahí depende Estamos descargando el todo El... El... El tirario ya salió Ah, me faltan... Y sabes que todo tiene aquí el estreno O sea que... Oye, entiende... Eh, era... Mostramos opciones, extraer en... Digo, eh... Instalar biblioteca, descargar, iniciar Estaría mejor si usted no estuviera en el otro lado de la puerta Escuchara un lugar... Oye, hay gente que salió el papá de Danjiro en... Las páginas... Es que yo no he visto nada de anime o de Twitter de verdad, tío Yo vi... SpyFamily Ah, sí, la que vi es la de... Uchinoco La de... ¿Qué tal, Juan? ¿Has visto? ¿Has visto caleta de Juanes que es como...? Es muy buena, Juan ¿Sí? Muy buena, buena, Juan ¿Te estoy masturbando, Juan? Ah, ¿cómo? ¿Ah? No te escuché, Juan? No te escuché, Juan? Estoy con moc... Ay, Dios mío, no me lo he visto No te escuché, pero... No te escuché, Juan... Es que me da pena cuando se pelea los cabros Bueno, nos bajaron el culiado y no te gusta jugar solo Han habido tantas cuentas nuevas de Discord aquí O sea, salió y ha entrado tantas veces el nuevo La escena de aquí no me dejaba entrar, por eso me salí No, 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 no Bienvenido a la dolentes Soy, ¿cuánto gastamos en estacionamiento? ¿10? Canto, 10 Lucas 5200 Estoy cen vaccination Pensé que era más ¿Cómo se llama el micrófono? ¿Batti, micrófono condensador? Ya, yo voy Sí, micrófono condensador ¿Cuál es el que tengo? Sí, o sea, ¿es este tipo de micrófono? Sí, un micrófono condensador ¿Micrófono consolador? Esos son otros Tiene distintos modos Tiene unidireccional, omnidireccional Bidireccional Todas las vibraciones Existen ¿Qué tal? Quadcast en 40 lugas usados No, está brato Lo voy a ofrecer 20 Para que lleguemos a 25.30 Tengo que tomarme un break Vengo en unos... ¿Hermano? Son las 12 de la noche, hermano Tengo un horario cambiado Todavía no me ha dado el horario de invierno ¿Cómo? No tengo 6 ¿Quién va a tomar? ¿Recién? ¿Vos? ¿Sabes qué?